Cuando hablamos de tener confianza jurídica en el proceso, nosotros no hacemos inversiones y nuestros inversiones no hacen inversiones en espacios donde las comunidades donde nos integramos no quieren esas instalaciones. Hoy, en todas las ubicaciones que tenemos, tenemos integración total con las comunidades que nos acoyen. Tenemos relaciones excelentes con las comunidades que nos acoyen. Y pienso que es una base importante, pero, como digo, comprender lo que es la origen de ese posicionamiento, si es de forma objetiva y con base en factos verdaderos, todos pueden tener su opinión. Y eso es perfectamente natural y vivimos en un estadio democrático. Tenemos normas y tenemos leyes. Si se cumplen las normas, si se cumplen las leyes, de otra forma no hay proyecto. Esto es lo básico, esto es una evidencia. Pero hablamos del contexto de que estamos considerando. Una vez más, una industria textil, hoy, si se producen las fibras solúbles en Brasil, se envía a Tailandia para producir la IOSEL. De Tailandia se envía a China quizás para producir el hilo. De China a Turquía para producir el tecido. Y de Turquía vuelve al norte Portugal o a España para producir la prenda. Esto que me digan que es sostenible. Yo no lo creo. Yo no lo creo.